Hola, almas hermosas. Hoy nos embarcamos en un viaje de autodescubrimiento, explorando el profundo despertar del masculino divino dentro de nosotros. Esto no se trata solo de los hombres, se trata de esa poderosa fuerza de acción, propósito y voluntad dirigida que reside en cada uno de nosotros. Así como el sol y la luna danzan en perfecta armonía, nuestro mundo prospera con el equilibrio de las energías divinas masculina y femenina. Y seamos claros, queridos míos, el masculino divino no se define por estereotipos. No se trata de bravuconería o dominio, se trata de una fuerza que eleva, una claridad que guía y un amor que empodera. Así que pónganse cómodos, denle like al video y suscríbanse para acompañarme en este viaje revelador. Nuestra primera señal en este viaje es un cambio sutil, un movimiento desde respuestas puramente emocionales hacia un lugar donde la lógica y la razón predominan. No se trata de negar nuestras emociones, no, mis amigos, se trata de comprenderlas, verlas claramente a través del lente de la lógica. Imaginen un puente, fuerte y robusto, construido sobre la base de la lógica, que nos permite cruzar el río embravecido de las emociones con gracia y con postura. Esto, esto es el poder del despertar del masculino divino dentro de nosotros. No se trata de reprimir, sino de aprovechar, de canalizar nuestras emociones hacia una acción con propósito. Este cambio puede sentirse como un regreso a casa, un retorno a un lugar de conocimiento interno. De repente, las decisiones que antes parecían nubladas por emociones arremolinadas se vuelven claras, guiadas por una mente tranquila y razonada. Y al abrazar esta nueva claridad, nos abrimos a un mundo de posibilidades, un mundo donde ya no somos zarandeados por cada ola emocional. Esta, mis amigos, es la belleza del equilibrio, la armonía del masculino y femenino divino dentro de nosotros. A medida que profundizamos en nuestro viaje, nos encontramos con otro sello distintivo del masculino divino despierto, la responsabilidad. No se trata de cargar con el peso del mundo, sino de reconocer nuestro poder para crear, para dar forma a nuestras vidas y al mundo que nos rodea. Se trata de ser dueños de nuestras decisiones, nuestras acciones y sus consecuencias, no con culpa o vergüenza, sino con una comprensión clara de que somos los arquitectos de nuestra propia realidad. Piensen en un capitán dirigiendo su barco a través de mares tempestuosos. No se encoge ante la responsabilidad, ante el peso del timón en sus manos. No, la abraza, porque sabe que con la responsabilidad viene el poder de navegar, de guiar su embarcación y a su tripulación hacia un puerto seguro. Esta es la esencia del masculino divino, mis amigos. Este compromiso inquebrantable de dar un paso al frente, de estar presente, de asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Se trata de reconocer que no somos pasajeros pasivos en este viaje, sino participantes activos, co-creadores con el universo mismo. Y al abrazar esta responsabilidad, damos un paso hacia nuestro poder. Nos convertimos en faros de luz, guiando no sólo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Esta es la verdadera fuerza del masculino divino. Una fuerza que nace no del dominio, sino de la dedicación, de un compromiso inquebrantable con el bien supremo. Nuestro viaje continúa y nos encontramos al pie de una montaña majestuosa. Esta, mis amigos, es la montaña de nuestras aspiraciones, de nuestras metas y sueños. Y el masculino divino despierto dentro de nosotros nos proporciona el enfoque y la determinación inquebrantables para escalar sus alturas. No se trata de perseguir deseos fugaces, sino de alinearnos con un propósito, una visión que resuene profundamente en nuestras almas. Se trata de fijar nuestra mirada en algo más grande que nosotros mismos y comprometernos con la escalada, paso a paso, con paso firme. Imaginen a un arquero apuntando. Su mirada es firme, su concentración inquebrantable, todo su ser alineado con el objetivo. Este es el poder del masculino divino, esta capacidad de atravesar las distracciones y concentrarse en lo que realmente importa. Se trata de aprovechar nuestra energía, nuestra pasión, nuestra propia esencia y dirigirla hacia la realización de nuestras metas. El masculino divino despierto no se contenta con simplemente soñar, anhela crear, transformar la visión en realidad. Esta es la etapa de la acción, mis amigos, donde vamos más allá del reino de los pensamientos y las ideas y nos adentramos con valentía en la arena de la creación. Se trata de dar el primer paso, luego el siguiente y el siguiente, guiados por el mapa de nuestros objetivos y alimentados por el fuego de nuestro compromiso. Aquí es donde la teoría se encuentra con la práctica, donde la inspiración se transforma en transpiración y donde descubrimos el verdadero significado de predicar con el ejemplo. Piensen en un escultor cincelando un bloque de piedra. Cada golpe de martillo, cada movimiento preciso del cincel lo acerca a revelar la obra maestra que se esconde en su interior. Este es el poder de la acción, del esfuerzo constante, de estar presente día tras día, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. El viaje puede ser desafiante, sí, pero el masculino divino despierto dentro de nosotros disfruta del desafío, porque sabe que es a través de la acción que realmente cobramos vida. La vida es un tapiz de decisiones, mis amigos, un flujo constante de elecciones, tanto grandes como pequeñas. Y el masculino divino despierto nos empodera para navegar por este laberinto con claridad, valentía y convicción. No se trata de tomar siempre la decisión correcta, ya que incluso las decisiones mejor intencionadas pueden tener resultados inesperados. Se trata de confiar en nuestra intuición, ese conocimiento interno profundo que susurra verdades más allá del alcance de la lógica por sí sola. Se trata de sopesar nuestras opciones con una mente tranquila y perspicaz, considerando las posibles consecuencias, y luego, con valentía y convicción, elegir el camino que se alinea con nuestros valores y nuestra visión. Imaginen un viejo árbol sabio que se alza en el bosque. Ha resistido innumerables tormentas, ha visto pasar las estaciones, pero permanece firmemente arraigado, un testimonio del poder de la resiliencia y la toma de decisiones con fundamento. Esta es la esencia del masculino divino. Esta capacidad de mantenerse firme frente a la incertidumbre, de tomar decisiones que estén alineadas con nuestro bien supremo y de confiar en que incluso si tropezamos tenemos la fuerza para levantarnos de nuevo. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje, llegamos a comprender que la verdadera fuerza no reside en la destreza física o el dominio, sino en la fuerza inquebrantable del espíritu. El masculino divino despierto encarna esta fuerza interior, esta resiliencia inquebrantable que nos permite capear las tormentas de la vida con gracia y emerger aún más fuertes al otro lado. Esta fuerza no se trata de reprimir nuestras emociones o negar nuestra vulnerabilidad. Se trata de reconocerlas, abrazarlas y luego elegir elevarnos por encima de ellas. Se trata de reconocer que incluso en nuestros momentos más oscuros poseemos una luz interior, una chispa de divinidad que no se puede extinguir. Y a medida que cultivamos esta fuerza interior, irradia hacia afuera, tocando las vidas de todos los que encontramos. Como un faro que guía a los barcos a través de las noches más oscuras, nuestra fuerza tiene el poder de inspirar, elevar y recordar a los demás su propia resiliencia innata. Este, mis amigos, es el legado del masculino divino despierto. Un legado de fuerza, compasión y amor incondicional. Entonces, díganme, ¿qué fue lo que más les resonó en este viaje de despertar del masculino divino? Compartan sus pensamientos, sus experiencias, sus propios descubrimientos personales en los comentarios a continuación. Continuemos esta conversación, esta exploración de nuestro verdadero ser. Y no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún episodio de nuestro viaje de autodescubrimiento. Gracias por acompañarme hoy, hermosas almas. Hasta la próxima. Que puedan abrazar el poder y la belleza del masculino divino dentro de ustedes.